Bien, buenas tardes. Estamos con Angelo Rangel, activista social y joven laico de Oniano de nuestra parroquia San Miguel Arcángel del Cementerio. Angelo, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación y bueno, hoy queremos escuchar de ti, en carne propia, un poco lo que se ha vivido en estos días a raíz de todo este conflicto que ha surgido en el barrio. ¿Cómo estás? Hola padre, gracias por la invitación. Yo afortunadamente me encuentro bien. Bueno, la situación ha sido una situación de guerra, literal. En este tipo de procedimientos podemos imaginarnos en algún momento alguna magnitud, alguna acción entre policías y bandas delitivas, pero lo que hemos visto ha sido una acción de guerra total. O sea, donde sentíamos que moríamos. La cantidad, el ruido de balas y bombas no se detenía. Aparte de eso, pues nos quitan el servicio el servicio eléctrico. Entonces ya no solo era el ruido, sino era la oscuridad. Esto no, esto en ese momento, pues el miedo, la tristeza de decir guau, ¿por qué me toca a mí vivir esta situación? Y era con tratar de buscar el espacio más seguro en la casa. Era tratar de ver si toda la familia estaba en la casa. Realmente las palabras pueden ser muchas, como puede que no sea ninguna, porque la magnitud, una magnitud que hasta el día de hoy la sentimos. O sea, no tenemos tranquilidad, no tenemos paz en este momento. Tratamos de ir buscándola, pero es muy duro. O sea, yo siento que hay una herida en la comunidad que al día de hoy pues se nota el silencio, la tristeza. Es como que estamos esperando que alguien diga ya, terminó. Y seguimos todos en esto. Ángelo, ¿y qué papel han jugado los religiosos deonianos en todo esto? ¿Qué papel ha representado la presidencia deoniana en la parroquia de San Miguel y concretamente en Caracas? Bueno, en situaciones como esta, solo Dios, ¿no? Solo Dios. Y en esa búsqueda de Dios, pues el acompañamiento, la cercanía de los sacerdotes del Sagrado Corazón ha sido extraordinario. Ha sido gratificante porque aparte nos toca desplazarnos en la misma ciudad. Ya no solo es el drama del venezolano tener que salir del país, sino que ya es en la misma ciudad, de una parroquia, de un sector a otro. Y allí la presencia de los padres deonianos, porque la conozco, porque me ayudaron, porque permitieron que mucha gente fuera acogida por ellos, no solo fue tenderles un espacio en cada una de sus parroquias y sus espacios, sino que fue un acompañamiento desde la alimentación, porque sin electricidad, pues, y con esa situación no podíamos salir a comprar nada de comida. Pero también fue esa palabra, ese aliento, ese decir, no desmayen, recen, Dios está con ustedes. Y bueno, como habla, como dice el Evangelio, pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en medio de todo esto, es gratificante poderlo contar, poder estar aquí y decir, mira, a pesar de que lo viví, y yo en lo personal, tengo que agradecerle, y yo como muchos en la comunidad, a la presencia deonianos, que en estos momentos críticos de esta situación, ha estado presente, se ha notado la presencia, o sea, el sagrado corazón de verdad que ha hecho su trabajo, por así decirlo. Ángelo, ¿y qué luces vislumbras tú dentro de todo este conflicto, dentro de todas estas oscuridades y sombras? ¿Qué luces vislumbras tú para el futuro, después que pase todo esto? Mire, esto es un llano en ruinas, que parece que sembráramos algo y no va a salir nada, pero yo estoy convencido que van a salir uno de los mejores frutos en medio de toda esta realidad. Estamos llenos de una comunidad de gente trabajadora, de jóvenes, de mujeres, de niños, de ancianos, con una sabiduría impresionante. Hay muchas cosas que podemos construir, escaleras, casas, canchas, y todas esas cosas que las herramientas las conseguimos. Pero el tema de la moral, el tema del corazón, el tema de cómo trabajar el perdón y la reconciliación, en medio de todo esto, lo vamos a hacer posible. Y lo vamos a hacer posible porque la gente, los mensajes que me llegan y todos con los que pueda hablar, lo que me dicen es qué hacer, qué podemos hacer. Ahorita, pues, muchísimos vecinos, este no tiene que comer, te colaboro. Eso, eso es el barrio San Miguel, el cementerio y la cota 905. No la maldad, porque lo malo hace mucha bulla. Y lo bueno parece estar disminuido, pero no está multiplicado. Y yo estoy convencido de que este árbol frondoso, que hoy ni siquiera podíamos ver semillas, lo hay. Y son semillas que vamos a ir sembrando en todo este caminar que ahora nos viene de construcción. Muchas gracias, Ángelo, por tu testimonio, por estas palabras de aliento y de esperanza que nos has dado. Esperemos que podamos seguir caminando unidos, juntos, en la construcción de este reino de Dios. Incluso en estas realidades difíciles, en estas realidades en las que nos toca reparar tantos corazones, tantas familias, tantos corazones de niños, de jóvenes, y pues seguir apoyando. Esperemos también que la comunidad de Aoniana continúe apoyando y siendo cercana a la realidad de nuestra gente. Muchísimas gracias, Ángelo. Gracias, Padre. Gracias, Padre.